Todo lo que ves en tu mundo es producto de tus pensamientos sostenidos. Esta es la verdad que pocos entienden, y aquellos que la descubren, cambian su realidad. No hay nada en este mundo que no pueda ser alcanzado si comprendes una ley fundamental, la ley de Asunción. Cuando empecé a orar de la manera correcta, no era consciente de que estaba en control absoluto de mi destino. Como muchos, estaba atrapado en las dudas, esperando que una fuerza externa resolviera mis problemas. Hasta que comprendí que la oración no es suplicar ni rogar, es asumir el estado deseado con absoluta certeza, sabiendo que ya ha sido concedido. Recuerdo un momento crucial en mi vida. Me encontraba en una situación desesperada, una donde la solución parecía inalcanzable. Estaba hundido en la incertidumbre, preguntándome cómo podría resolver aquello que me agobiaba. Sin embargo, algo dentro de mí susurraba que había un camino diferente, uno que no implicaba lucha ni desesperación. Esa fue la primera vez que entendí la verdadera naturaleza de la oración. En lugar de pedir ayuda, me sumergí en la sensación de ya tener aquello que deseaba. Cerré los ojos y sentí, con total convicción, que mi problema estaba resuelto. No sucedió de la noche a la mañana, pero lo increíble comenzó a manifestarse. Día tras día, las piezas del rompecabezas se fueron alineando. Lo que parecía imposible se convirtió en realidad. Todo lo que había asumido, aquello que había vivido en mi mente como si ya fuera cierto, comenzó a materializarse. Y no fue una coincidencia. Fue la ley de asunción en acción. Esta ley no falla. Cuando oras, no lo haces para obtener, horas para asumir el estado de aquello que ya posees en tu interior. Si lo vives, si lo sientes profundamente, el mundo externo debe responder. Esa es la clave. Muchos cometen el error de pensar que deben cambiar las circunstancias antes de cambiar su mentalidad. Es al revés. Cambia primero en tu mente, y las circunstancias seguirán. Lo más sorprendente de este descubrimiento fue como me salvó en situaciones que parecían no tener salida. En una ocasión, la preocupación por mi salud me consumía. Los médicos no sabían qué hacer, y yo me encontraba en un estado de desesperación. Pero en lugar de dejarme llevar por el miedo, recordé la ley. Cerré los ojos, respiré profundamente y me vi a mí mismo, saludable, fuerte, lleno de vida. Lo sentí tan vívidamente que en ese momento, algo cambió dentro de mí. No fue un acto de fe ciega, fue un conocimiento profundo de que aquello que imaginaba era real. A los pocos días, mi salud comenzó a mejorar. Los médicos no podían explicarlo, pero yo sabía lo que había ocurrido. No había sido un milagro externo. Fue la ley de Asunción actuando a través de mí. Yo había cambiado mi estado mental, y mi cuerpo respondió a esa nueva realidad. Lo que debes entender es que la oración, cuando se hace de esta manera, te coloca en el estado mental de tu deseo cumplido. No importa lo grande o pequeño que sea ese deseo, si lo vives internamente, si lo asumes con total convicción, el universo no tiene otra opción que manifestarlo. La técnica que descubrí no sólo me ayudó en situaciones aisladas, sino que se convirtió en una herramienta esencial para transformar mi vida por completo. Lo que quiero que entiendas es que la clave no está en las palabras que pronuncias ni en cuánto tiempo te arrodillas a pedir. La clave está en lo que asumes internamente, en la convicción que tienes al asumir que ya posees lo que anhelas. La oración, tal como la entendí en esos momentos críticos, es una práctica de Asunción. Recuerdo otro episodio que marcó mi vida, y esta vez estuvo relacionado con la economía. Estaba pasando por dificultades financieras, al borde de la desesperación. Todo a mi alrededor indicaba que la solución estaba lejos de mi alcance. Las cuentas se acumulaban, las deudas parecían insuperables y no veía ninguna salida lógica. Sin embargo, lo que aprendí me llevó a actuar de manera distinta a como lo hubiera hecho antes. Me senté en silencio, dejando de lado toda preocupación, y comencé a imaginar lo que sería mi vida sin esas cargas económicas. No me enfoqué en cómo resolvería cada detalle, no me preocupé por la forma en que llegaría el dinero. En lugar de eso, visualicé mi vida libre de esas preocupaciones, sintiéndome completamente en paz. La clave aquí es que no me limité a visualizar, me adentré en la sensación de alivio, de libertad, como si todo ya estuviera resuelto. Sentí esa realidad tan intensamente que, en cuestión de días, todo comenzó a cambiar. Un amigo inesperado se acercó con una oportunidad laboral que jamás había considerado, y esa oportunidad me llevó a generar ingresos suficientes para solventar todas mis deudas. Al principio, no entendía cómo algo tan sencillo podía haber cambiado mi realidad de una manera tan profunda, pero ahí estaba la respuesta, había asumido mi nueva vida antes de que ésta llegara a manifestarse. Ya no me veía como alguien en problemas financieros, sino como alguien que vivía en abundancia, y el universo respondió a esa visión interna. Lo que quiero que entiendas es que esta técnica no es magia, es una ley natural. Al igual que la gravedad, actúa sin que tú lo sepas o lo entiendas completamente. Cuando asumes que ya tienes lo que deseas, cuando sientes que tu oración ha sido respondida, todo en tu realidad debe alinearse con esa nueva imagen mental. No hay espacio para el fracaso cuando vives en el estado mental adecuado. La clave de mi transformación, y lo que me permitió salir de esas situaciones aparentemente imposibles, fue la capacidad de mantener la sensación interna de que todo ya estaba resuelto. No fue fácil al principio. Mi mente quería volver a preocuparse, a analizar, a tratar de encontrar una solución externa. Pero cada vez que eso ocurría, me recordaba que la verdadera solución estaba dentro de mí. Me enfocaba en lo que quería sentir, no en lo que veía en ese momento. Porque lo que veía era sólo un reflejo de mis pensamientos pasados, no de mi nueva realidad. Esta técnica me salvó la vida en más de una ocasión. No sólo me sacó de crisis económicas o de problemas de salud, sino que me dio una paz interna que nunca antes había experimentado. Ya no necesitaba preocuparme por cómo se resolverían mis problemas. Sabía, con total certeza, que al asumir el estado deseado, el universo haría lo necesario para traerlo a mí. Esa es la belleza de la ley de Asunción, no tienes que saber los cómo ni los cuándo. Tu único trabajo es mantener la imagen interna de lo que deseas con absoluta convicción, como si ya fuera un hecho consumado. Todo lo demás se encargará por sí solo. Y esa certeza es lo que me permitió cambiar mi vida por completo, a un nivel que jamás hubiera imaginado. Lo que sucedió después de aplicar esta técnica fue algo que cambió no sólo mi perspectiva, sino toda mi vida. Me di cuenta de que lo que parecía inalcanzable se convertía en realidad cuando me comprometía a vivir internamente esa experiencia, como si ya fuese parte de mi vida. Entendí que, para recibir lo que deseaba, debía primero ser consciente de ello dentro de mí, antes de verlo manifestado en el mundo físico. Hubo un momento especialmente desafiante en mi vida, una situación en la que me encontraba emocionalmente destrozado. Perdí a un ser querido, y el dolor era tan profundo que no veía cómo seguir adelante. Durante semanas, me sentía atrapado en una espiral de tristeza, cuestionando todo, preguntándome cómo podría superar semejante pérdida. Sin embargo, algo en mi interior me empujaba a recordar lo que había aprendido sobre la ley de Asunción. Sabía que tenía el poder de cambiar mi experiencia interna, aunque el mundo a mi alrededor no reflejara lo que deseaba en ese momento. Un día, decidí aplicar la técnica que me había salvado antes. Sabía que no podía cambiar lo ocurrido, pero sí podía cambiar cómo me sentía respecto a ello. Me senté en silencio y comencé a imaginarme en paz, en calma. No era fácil al principio, pero me comprometí a crear esa sensación interna. Cerré los ojos y me visualicé lleno de serenidad, como si el dolor hubiera sido sustituido por una profunda aceptación y amor. No intentaba borrar lo que había sucedido, sino más bien aceptar que, aunque la pérdida era real, no debía definir mi estado emocional. Durante semanas, hice esto cada día. Me sumergía en esa sensación de paz, de alivio, hasta que algo dentro de mí comenzó a cambiar. Sentía como, poco a poco, mi dolor se disolvía y en su lugar aparecía una sensación de tranquilidad que no había experimentado antes. La técnica me salvó la vida una vez más. No sólo me ayudó a superar el duelo, sino que me devolvió la esperanza de seguir adelante, de vivir con un propósito renovado. Es importante que entiendas esto, la ley de Asunción no sólo aplica a deseos materiales o metas profesionales. Se trata de un cambio profundo en cómo percibes tu realidad, en cómo decides experimentar tu vida. En este caso, la técnica no me devolvió a la persona que había perdido, pero me otorgó la paz que necesitaba para seguir adelante. Esa paz fue tan real como cualquier logro externo y es quizás uno de los mayores regalos que he recibido al aplicar esta técnica. Al practicarla, entendí que no debía aferrarme a la tristeza ni permitir que el dolor definiera quién era. Al asumir el estado mental de paz, mi mundo interno se transformó y, como resultado, mi mundo externo también comenzó a cambiar. Empecé a sentirme más ligero, más en control de mis emociones y las situaciones que antes parecían abrumadoras comenzaron a resolverse sin esfuerzo. Una vez más, la clave fue vivir desde el estado de mi deseo cumplido. Sabía que no podía obligar al mundo a cambiar para adaptarse a mis emociones. Pero sí podía cambiar como me sentía y, al hacerlo, todo lo que estaba a mi alrededor empezó a responder a esa nueva vibración. Las personas a mi alrededor notaron el cambio en mí. No entendían cómo, después de haber pasado por algo tan doloroso, podía encontrar la calma. Pero yo sabía que la clave estaba en mi interior, en esa capacidad de asumir el estado deseado, sin importar lo que sucediera externamente. Así es como esta técnica me salvó, no sólo una vez, sino múltiples veces. Me dio la capacidad de enfrentar cualquier desafío con una certeza interna inquebrantable. Ya no me dejaba arrastrar por el caos o la incertidumbre, porque sabía que tenía el control sobre cómo quería sentirme, sobre qué realidad interna quería vivir. Y esa realidad interna, inevitablemente, se manifestaba en el mundo externo. Lo que deseas, lo que ansías, ya es tuyo si lo vives internamente. Después de haber experimentado el poder de esta técnica en diversas áreas de mi vida, llegó un momento que me empujó a probarla en una situación aún más delicada. Era una situación que, desde cualquier punto de vista lógico, parecía completamente fuera de mi control. Me encontraba en un punto en el que mi futuro dependía de decisiones externas que parecían inamovibles. Había circunstancias legales involucradas, y todo indicaba que las posibilidades de un resultado favorable eran casi nulas. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de mí al principio, algo que cegaramente has experimentado en situaciones donde parece que no hay salida. Las personas a mi alrededor me decían que no había esperanza, que debía aceptar lo inevitable. Y por un momento, casi les creí. Pero dentro de mí, algo me recordaba que no estaba sujeto a las circunstancias del mundo exterior. Tenía una herramienta poderosa a mi disposición, algo que ya me había sacado de situaciones aparentemente imposibles. Decidí que no importaba lo que otros dijeran, lo que dictaran las leyes o lo que pareciera evidente. Lo único que importaba era lo que yo asumiera internamente. Comencé, como antes, a practicar la técnica. Sabía que, si podía sentirme libre de esa situación, si lograba vivir internamente el estado de libertad y resolución, el mundo externo debía reflejarlo de alguna manera. No me enfocaba en los detalles, no pensaba en cómo se resolvería el caso ni en quién tomaría las decisiones. Simplemente me sumergí en la sensación de haber sido liberado, de que todo estaba a mi favor. Me visualicé caminando con ligereza, sonriendo, sintiendo un profundo alivio. Cada noche, antes de dormir, me repetía esa imagen mental, dejando que se asentara en lo más profundo de mi ser. A pesar de que los días avanzaban y no parecía haber ningún cambio externo, mi convicción interna se mantuvo firme. Ya no me veía como alguien atrapado en una situación injusta, me veía libre, con mi vida completamente en mis manos. Y entonces, sin aviso previo, las circunstancias externas comenzaron a moverse. Un abogado inesperado apareció en mi vida con una estrategia que nunca antes había considerado, y en cuestión de semanas, el caso que parecía perdido se resolvió de manera favorable. Aquello que parecía imposible, lo que otros habían dicho que no tenía solución, se disolvió frente a mí. Esta experiencia fue un claro recordatorio de que el mundo exterior siempre responde a lo que mantenemos en nuestro interior. Al aplicar la ley de asunción en momentos de crisis, me di cuenta de que nada realmente puede estar fuera de nuestro control si comprendemos cómo funciona esta técnica. No es la situación externa la que tiene el poder, sino nuestra percepción de ella. Y cuando somos capaces de cambiar esa percepción, la realidad debe adaptarse a la nueva imagen que proyectamos desde dentro. La técnica me salvó la vida porque me permitió salir de situaciones que habrían destrozado mi paz mental. No sólo me salvó en términos de resultados tangibles, como ganar un caso legal o recibir una oportunidad financiera. Lo más importante es que me otorgó un control absoluto sobre cómo experimentar la vida, sin importar las circunstancias. Ya no era un espectador pasivo en mi propia existencia, sujeto a las decisiones o acciones de otros. Era el creador de mi realidad, y esa certeza me dio una confianza inquebrantable. Lo que antes parecía insalvable ahora se convirtió en algo manejable. Esa es la verdadera fuerza de esta técnica, te permite vivir desde el estado que deseas, sin importar cuán inalcanzable parezca en el momento. Cuando asumes que ya has recibido lo que anhelas, la vida no tiene más remedio que ajustarse a esa nueva creencia. Hubo otro momento crucial en mi vida que, sin duda alguna, confirmó el poder absoluto de esta técnica. Un momento en el que mi vida estaba literalmente en juego, y las probabilidades de sobrevivir eran mínimas. La situación comenzó de manera inesperada. Un día me encontraba completamente saludable, y al siguiente, los médicos me informaban que tenía una enfermedad que, según ellos, no tenía un buen pronóstico. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Era la primera vez que el miedo a la muerte me paralizaba. La noticia sacudió cada fibra de mi ser. Mi mente estaba saturada de pensamientos de desesperanza, preguntándome si había algo que pudiera hacer para cambiar ese destino aparentemente inevitable. Los médicos me dieron un plan de tratamiento, pero me advirtieron que no garantizaba nada. Fue en ese momento de incertidumbre cuando recordé lo que me había salvado antes. Recordé que, sin importar lo que el mundo externo me mostrara, la verdadera batalla siempre se ganaba dentro de mí. Sabía que si podía cambiar mi estado mental, podía cambiar mi realidad física. Comencé a trabajar con la técnica de la asunción de manera más profunda que nunca. Cada día, sin fallar, dedicaba horas a visualizarme completamente sano. No sólo me imaginaba curado, me adentraba en la sensación de vitalidad. Sentía cada célula de mi cuerpo vibrando con energía, renovada, fuerte. Me veía corriendo, respirando profundamente, riendo sin dolor ni miedo. Aunque mi cuerpo físico seguía mostrando los síntomas de la enfermedad, en mi mente ya había asumido mi curación total. Cada día era un reto, porque los síntomas me recordaban constantemente que, según la realidad médica, la enfermedad seguía ahí. Pero yo sabía que no podía enfocarme en los síntomas. Sabía que, si quería transformar mi realidad, debía persistir en la imagen interna que había creado. Poco a poco, empecé a notar algo sorprendente. No fue una mejora repentina ni milagrosa, pero día a día, mi cuerpo comenzó a responder. Los médicos estaban asombrados. Lo que había comenzado como un diagnóstico casi irreversible, de alguna manera se estaba revirtiendo. Después de semanas de vivir en ese estado mental de curación, los resultados empezaron a mostrarse en los exámenes médicos. Los médicos, que antes hablaban de limitaciones, ahora hablaban de una recuperación inesperada. Sabía que lo que estaba ocurriendo no era sólo el efecto de los tratamientos. Era el poder de la ley de Asunción en acción, transformando mi cuerpo porque había transformado mi mente primero. Esta experiencia no sólo me salvó la vida en términos físicos, sino que me enseñó una lección invaluable. Me di cuenta de que, aunque vivimos en un mundo físico con limitaciones aparentes, esas limitaciones sólo son reales si les damos poder. Cuando asumimos un estado mental diferente, cuando decidimos vivir en la realidad que deseamos en lugar de aceptar la que nos es presentada, las barreras empiezan a disolverse. Esto no significa ignorar la realidad o ser imprudente. Significa elegir vivir desde la certeza interna de que somos los creadores de nuestra experiencia. La enfermedad que una vez parecía inevitable se desvaneció, y con ella, el miedo que había paralizado mi mente. Lo más impactante fue cómo los médicos, sin poder explicarlo del todo, sólo podían observar cómo mi cuerpo respondía de formas que no esperaban. Pero para mí, no era un misterio. Sabía que había sucedido porque, al asumir mi curación, había activado una ley universal que no puede fallar. Lo que aprendí de esa experiencia es que no hay situación, por desesperada que parezca, que no pueda ser transformada desde adentro. La clave es la persistencia en la visión interna, mantener viva la imagen del resultado deseado hasta que el mundo físico no tenga más remedio que reflejarlo. Después de haber visto cómo esta técnica me ayudó a recuperar mi salud, comprendí que su poder abarca todo lo que es esencial en nuestra vida, nuestras relaciones, nuestra paz interior y, por supuesto, nuestro propósito. Pero el momento que verdaderamente me sacudió, el que me hizo darme cuenta del alcance total de la ley de Asunción, llegó cuando me enfrenté a la mayor pérdida emocional que jamás había experimentado. Perdí a una persona que significaba todo para mí, y el vacío que dejó era tan profundo que me costaba encontrarle sentido a la vida misma. El dolor que sentí me debilitaba día tras día. Era un sufrimiento que no parecía tener fin, una sensación de estar atrapado en una oscuridad emocional de la que no había escapatoria. Las personas a mi alrededor me decían que era parte del proceso, que eventualmente el tiempo sanaría esas heridas, pero yo sabía que no podía simplemente esperar que el tiempo lo resolviera todo. No quería pasar años inmerso en ese dolor. Sabía que tenía que hacer algo para cambiar mi estado interno, y esa convicción me llevó de vuelta a la técnica que había cambiado mi vida tantas veces antes. Comencé a trabajar con la ley de Asunción de una manera diferente. No podía traer de vuelta a la persona que había perdido, pero podía cambiar cómo experimentaba esa ausencia. Me di cuenta de que, si bien no tenía control sobre lo que había ocurrido, sí tenía control sobre cómo me relacionaba con esa pérdida. Cerré los ojos y empecé a imaginarme en un estado de completa paz. No era sólo imaginarme que había superado el dolor, sino sentir dentro de mí que había encontrado un nuevo sentido de conexión, un nuevo propósito que me mantenía en calma, incluso ante la tragedia. Lo que hice fue visualizarme viviendo una vida plena, a pesar de la ausencia. Me sumergí en esa sensación de serenidad, no negando lo que había sucedido, sino aceptando que mi vida podía continuar con fuerza y significado. La clave fue dejar de aferrarme al dolor, dejar de revivir la pérdida en mi mente y, en cambio, asumir que el amor y la paz podían coexistir con el recuerdo de esa persona. Fue un proceso lento, pero cada día me sentía un poco más ligero. Las lágrimas fueron cediendo, el dolor comenzó a desvanecerse. No desapareció por completo, pero su poder sobre mí disminuyó. Lo que antes era una nube constante de tristeza se transformó en una profunda paz interior. La técnica no cambió la realidad externa de la pérdida, pero transformó por completo mi manera de vivirla. Y fue en ese cambio interno donde encontré el verdadero alivio. Esta experiencia me enseñó que la ley de Asunción no se limita a traer cosas físicas a tu vida o a cumplir deseos materiales. Su verdadero poder reside en cómo transforma tu estado interno, en cómo te permite experimentar la vida desde un lugar de absoluto control y serenidad, sin importar lo que ocurra en el mundo exterior. A veces, no podemos cambiar lo que sucede, pero siempre podemos cambiar cómo respondemos a ello. Y lo más impactante de todo es que, una vez que asumí ese estado de paz interna, las relaciones que me rodeaban también comenzaron a cambiar. Las personas que me habían visto sumido en el dolor comenzaron a acercarse a mí con palabras de admiración y sorpresa. No entendían cómo había encontrado esa calma en medio de una tormenta emocional tan intensa. Pero yo sabía que la respuesta estaba en lo que había asumido internamente. Había dejado de ver la vida como algo que me arrollaba y empecé a verla como algo que yo podía dirigir. El cambio no fue sólo una cuestión emocional, fue una transformación completa. Sentí una conexión más profunda con la vida, una certeza de que, pase lo que pase, puedo asumir el estado que deseo experimentar y eso me dará el poder de vivir desde la paz, el amor y la seguridad. La ley de Asunción me salvó la vida porque me devolvió el control sobre mis emociones, me liberó del sufrimiento que parecía insuperable y me permitió encontrar un propósito renovado incluso en medio del dolor. Hubo un momento en mi vida donde parecía que todo a mi alrededor se desmoronaba y me enfrentaba a una crisis de identidad. A pesar de todo lo que había aprendido, a pesar de las transformaciones que había experimentado, caí en una profunda confusión. Me preguntaba quién era realmente, cuál era mi propósito y si todo lo que había vivido hasta ese momento tenía algún sentido. Era una sensación de vacío que iba más allá de cualquier problema externo. Era una crisis existencial que afectaba mi propia percepción de mí mismo. En ese estado de desesperación, algo dentro de mí me recordó el poder que ya había descubierto tantas veces antes. Sabía que la única manera de salir de esa oscuridad era aplicar la misma técnica que había transformado mi vida en el pasado. Esta vez, sin embargo, no estaba buscando manifestar algo externo ni sanar una herida emocional evidente. Lo que necesitaba era una transformación interna, un nuevo sentido de identidad, algo que me permitiera sentirme pleno nuevamente. La primera vez que intenté aplicar la ley de asunción en este contexto no fue fácil. No sabía exactamente qué debía asumir, ni cómo quería sentirme. Lo único que sabía era que no podía seguir sintiéndome atrapado en ese vacío. Entonces, comencé a visualizar la versión más elevada de mí mismo. No se trataba de cambiar mi entorno o las circunstancias, sino de cambiar cómo me veía a mí mismo. Empecé a imaginarme como alguien con un propósito claro, con una confianza y seguridad interna que no dependían de nada ni de nadie. Me veía como alguien que ya había encontrado su camino, alguien que estaba en paz con quien era, sin importar lo que sucediera a su alrededor. Al principio, esa imagen mental parecía tan lejana de lo que sentía que casi abandoné. Pero persistí. Sabía que la clave estaba en la persistencia, en continuar asumiendo ese estado hasta que se volviera mi realidad interna. Me sumergía en esa visión cada noche, sintiendo lo que sería estar completamente alineado con mi propósito, lleno de claridad y paz. Sentía esa confianza en cada respiración, en cada paso que daba, aunque mi mente aún intentaba decirme lo contrario. Poco a poco, esa visión comenzó a filtrarse en mi día a día. Me levantaba por la mañana con una sensación de propósito que antes no estaba allí. Mi comportamiento empezó a cambiar, no porque estuviera forzando un cambio, sino porque realmente me sentía diferente. Las dudas que antes me paralizaban empezaron a desvanecerse. Ya no cuestionaba cada paso que daban y buscaba validación externa. Empecé a actuar desde esa certeza interna de que ya sabía quién era y qué debía hacer. Y fue entonces cuando todo a mi alrededor empezó a alinearse. Las oportunidades que habían parecido ausentes empezaron a aparecer de manera natural. Las relaciones que habían estado distantes se fortalecieron, no porque yo las persiguiera, sino porque mi energía había cambiado. Ya no necesitaba que el mundo externo me diera respuestas. Las respuestas ya estaban dentro de mí y el mundo simplemente respondió a ese nuevo estado de ser que había asumido. Esta experiencia me enseñó algo fundamental, que la ley de Asunción no sólo se trata de manifestar cosas o solucionar problemas. Se trata de transformarnos a nosotros mismos. Cuando asumimos una nueva identidad, una nueva manera de vernos a nosotros mismos, todo lo demás se transforma en consecuencia. Mi vida no sólo mejoró porque resolví una crisis externa. Mejoró porque me convertí en alguien completamente nuevo, alguien alineado con su propósito, alguien que sabía que la verdadera transformación siempre empieza desde adentro. La técnica me salvó la vida de una manera que nunca antes había experimentado. No sólo me sacó de una crisis pasajera, sino que me dio una nueva visión de mí mismo que jamás había considerado posible. Y lo mejor de todo es que entendí que no hay límite para lo que podemos asumir. Cualquier cosa que queramos ser, cualquier estado que queramos vivir, ya está disponible para nosotros. Sólo necesitamos asumirlo, sentirlo como si ya fuera real, y el universo se encargará de hacer el resto. El poder de la ley de Asunción me reveló una verdad innegable. Todo lo que somos, todo lo que experimentamos, es el reflejo directo de lo que mantenemos dentro de nosotros. Y mientras más lo aplicaba, más evidente se hacía esta verdad. Lo que al principio parecía una técnica para cambiar ciertas circunstancias puntuales, se convirtió en la base sobre la cual construí toda mi vida. En esta última experiencia, que cambió radicalmente mi forma de ver la realidad, me encontré enfrentando la mayor de todas las batallas, la lucha con uno mismo. Es fácil enfrentarse a las circunstancias externas, a los problemas de la vida diaria, pero cuando te enfrentas a tu propia mente, a esos patrones profundamente arraigados de duda y miedo, la verdadera batalla comienza. No había una crisis externa evidente, no había una situación que requería una solución inmediata, pero me di cuenta de que mi mayor obstáculo era interno. Era mi propia percepción de mí mismo y de lo que creía posible. Este fue el momento en que comprendí que, para avanzar hacia una vida plena, debía transformarme a un nivel más profundo. Ya no bastaba con cambiar las circunstancias o manifestar deseos materiales. Tenía que cambiar la base de todo, mi identidad, mi creencia de quién era y de lo que era capaz de lograr. Decidí aplicar la técnica de una manera aún más intencional. Me senté con una determinación renovada y empecé a imaginar la mejor versión de mí mismo. No era sólo una cuestión de deseos o metas específicas, era la transformación de mi esencia, de cómo me veía y cómo interactuaba con el mundo. En lugar de enfocarme en lo que quería obtener, comencé a visualizar quién quería ser. Me vi a mí mismo como alguien completamente alineado con su propósito, como alguien que irradiaba confianza y serenidad. Me imaginé viviendo sin miedo, sin las dudas que antes me perseguían. Me vi a mí mismo tomando decisiones con claridad, sin titubeos, confiando en mi capacidad para crear la vida que deseaba. Era una imagen de mí mismo que no había permitido antes, porque siempre había creído que debía alcanzar ciertos logros antes de sentirme de esa manera. Pero esa era la trampa, estaba esperando que el mundo externo validara lo que debía sentir internamente. Entonces, lo asumí. Me sumergí en esa sensación cada día, sintiendo como esa nueva identidad se asentaba en lo más profundo de mi ser. Al principio, mi mente seguía resistiendo, recordándome mis viejos patrones de duda. Pero sabía que no podía dejarme llevar por esos pensamientos. En cambio, volví a lo que ya había aprendido. Si podía vivir internamente esa nueva realidad, el mundo externo tenía que alinearse con ella. Y, una vez más, todo comenzó a cambiar. Las oportunidades que buscaba llegaron de maneras inesperadas. Personas que antes no me habían tomado en cuenta comenzaron a reconocerme. Pero lo más importante fue que dejé de buscar validación externa. Ya no necesitaba que el mundo me confirmara que era suficiente, porque yo lo había asumido primero. Me convertí en la persona que quería ser antes de que el mundo pudiera reflejarlo. Esta técnica, una y otra vez, me salvó. No solo me permitió superar momentos difíciles, sino que me dio la llave para crear la vida que siempre había deseado. No se trataba de obtener cosas o resolver problemas, sino de transformar quien soy en esencia. Y cuando cambié mi identidad, cuando asumí la versión más elevada de mí mismo, todo en mi vida se transformó. Ya no estaba a merced de las circunstancias, porque sabía que las circunstancias eran solo un reflejo de mi estado interno. Lo que quiero que entiendas es que esta técnica no tiene límites. No importa cuán grande o pequeño sea el cambio que buscas, todo comienza dentro de ti. Si puedes asumir internamente la realidad que deseas, el universo responderá. Esta ley no falla, porque es una ley natural. Y esa certeza me salvó la vida más veces de las que puedo contar, porque me dio el poder de cambiar no solo mi mundo externo, sino también mi mundo interno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!